Tira Tira Saludar Mira, maldita Espera, me voy para abajo No, no, no Espera, espérate No, no, me voy para abajo No, no, subimos No, porque aquí Es que está la raíz No, aparte la tierra está suelta Espera, espera, bájate Bájate y para abajo No, no, que si rodando la ¿Quieres decir? Espera, ¿qué le dices? ¿Te pego patadas? Eso te iba a decir Suelta las patadas ¡Pau! ¡Ivan! ¡Qué ganas de entrar en calor tenéis! ¡Desinfluen! ¡Coño, que me voy! ¡Venga, hace poquito! ¿Estás arrancado o no? A ver, arranca aquí, arranca aquí y súbete. ¡Arranca! Qué mala es la posición, ¿eh? De cojones. ¡Maldito, chau! Mejor de irte aquí. Me he reventado, macho. Ese vídeo, como lo cuelgues, Iván. ¡Cómo ruge el AKTM! Ahí, 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 mueve. ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Para por el medio! ¡Cuánto aceite en la moto! ¡Joder! ¡Cuánto aceite, ¿no? Me hace una barbacoa. ¡Hola! Estamos aquí acalpados. ¡La madre que lo parió! ¡Que es un tobogón! Yo me he acojonado, ¿eh? Dios, ¿qué os...? Es que está en el límite de... Por aquí he subido yo, a cero. ¡No! ¡Qué hijo de puta! Vamos, chaval. Te aprenderás algún día. joder a subir en jaco todo esto o que? espera que la moto del pavo esta que vale oh 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 que tecnica que tecnica de caida mira que me habia quedado bien ¿Era bien, eh? Bueno, espera. ¿Ya? ¡Va, va, va! ¡Oh, oh! ¡Tear! Daoliyu, T-Fri. ¡Vamos a volver acá! ¡Nani! ¡Ué! ¡Tira, tira! ¡Oí! ¡Uepa! ¡Vale, muy! ¡Vale, qué calor! ¡Madre mía! ¡Se ha rubado todo por aquí! ¡Oye, yo echaría para atrás, eh! Y arrancaría porque se pasa bien. ¡Ué, ué, ué! ¡Voy, voy! ¡Ué! ¡Ué! ¿Qué te has dado? ¡Vamos! No, no, que ha subido a fondo. Segunda. Sí, no, pero ha subido muy, muy rápido. Yo nunca había subido. Segunda. Sí, y si no, por la derecha entre la raíz. Pero si no picas, en segunda... Entre la raíz, por la derecha... ¡Pues! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Un topo ya está rápido! ¡Tira! ¡He tirado como el... ¡Está ahí para ahí! ¡Me llevé la patata para brincar! ¡Está ahí para ver! ¡No, no, no! ¡Es que no hay algo! ¡No hay más, no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿Dónde va? Madre mía, ¿cómo estamos destrozando? Por medio y cuando llegas a la piedra, primera. ¡Bien, Moisés, bien! ¡De coña! ¡Muy bien, Moisés! ¡A una rueda! ¡Vamos, vamos! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Venga, suba una rueda! ¡Pensaba que te daba, eh! ¡Qué brinco! ¡Pensaba que no le tirabias por aquí! ¡Un cluk, cluk, cluk! ¡No, lo que pasa es que este tío tiene cadenas que está tocando! ¡Ten cuidado, eh! ¡Qué brinco que te ha regalado! ¡Ya ven, a soltar, soltar! ¿Listo? ¿Te aguanté? Es que no tengo apoyo. ¡Bueno! ¡Hasta aquí, niños! ¡Ahí queda eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Cervantes! ¡Cómo que bien! ¡Si tenías que haber subido el tirón! ¡Bueno, pero te has parado para hacer que te hagan la foto! ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡Eh, chiquichiqui! ¡Venga, Pau! Pau! Aaaa... Peluca remember, peluca remember, KTM. Peluca remember, KTM.